Hace unos días, hablé de los peligros de Train Eater, una criatura bastante interesante y letal, pero lo que no incluí en aquel video es el sonido que produce, ya que lo quise dejar aparte. Y antes de pasar directamente al sonido, quiero que te imagines estando en la siguiente situación. Terminaste de trabajar en el turno de la tarde, estás agotado y debes usar el subterráneo para ir a casa. Mientras esperas, notas que todo está demasiado tranquilo, no hay muchas personas, pero al menos no te irás solo. El vehículo llega y las puertas se abren. Ocupas un lugar y comienzas a escuchar música sin prestar atención a tu alrededor, pero mientras el transporte avanza rápidamente, todo comienza a ponerse oscuro. Es ahí cuando dejas de escuchar tu música solo para presenciar el siguiente sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso será lo último que escuches antes de que todo comience a llenarse con jugo gástrico y definitivamente no llegarás a casa. ¡Suscríbete al canal!